Amiguitos, ¡a comer verduras! ¡Me voy a alimentar! ¡Brócoli! ¡Me gusta mucho el brócoli! El brócoli es de color verde. Hay que comer verduras para estar siempre sanos. Hay que comer verduras para crecer feliz. Hay que comer verduras para estar siempre sanos. Hay que comer verduras para crecer feliz. Si me van a gustar, me voy a alimentar. ¡Zanahoria! ¡Me gusta mucho la zanahoria! La zanahoria es del color naranja. ¡Gracias por ver el video! ¡Jitomate! Me gusta mucho el jitomate. ¡Mmm! ¡Es riquísimo! El jitomate es de color rojo. Hay que comer verduras para estar siempre sano. Hay que comer verduras para crecer feliz. Hay que comer verduras para estar siempre sano. Hay que comer verduras para crecer feliz. Si me van a gustar, me voy a alimentar. ¡Pepino! ¡Me gusta mucho el pepino! El pepino es de color verde fuerte. Hay que comer verduras para estar siempre sano. Hay que comer verduras para crecer feliz. Hay que comer verduras para estar siempre sano. Hay que comer verduras para crecer feliz.